Los trabajos en este momento están encarados en la terminación y el ensamble de toda la bomba de dragado, que es el caño de dragado que está a mi espalda sobre la banda del buque. Y en la parte interna lo que resta terminar es la locación de todos los tripulantes, con los camarotes, terminarlos, amueblarlos, la parte electrónica, toda la parte de software de la draga, van a ver que todo esté correctamente como tiene que estar, para después, posteriormente, por ahí por principios de diciembre, salir a hacer ellos las primeras pruebas de navegación, después ANP le asignará una zona donde considere que debe hacer las pruebas de dragado, para después culminar en el mes de febrero con la capacitación de todo el personal nuestro y ahí sí tener la recepción provisoria de la embarcación, capacitar al personal nuestro, salir a navegar con ellos, para que, por último, pensamos que en marzo del 2019, la draga ya estaría en condiciones de poder salir a operar teniendo la recepción definitiva. El primer aspecto que marcaba el pliego es que el buque tenía que tener 91 metros de eslora y 18 metros de manga. La eslora es el largo, la manga es el ancho del buque. ¿Por qué se da eso? Porque en el Uruguay no hay diques capaces de poder hacer el mantenimiento de un buque al entrarlo al dique que tenga dimensiones más grandes. Por eso la limitante realmente del largo y el ancho de la embarcación estaba marcada por los diques que nosotros tenemos. Desde el inicio, cuando se empezó a construir la cántara, que es la parte central del buque, y el ensamble cuando llegaron la prueba y la popa, aproximadamente por los estudios que nosotros hicimos con IHC, han empleado aproximadamente 240 personas. Han también afectado aproximadamente unas 45, 50 empresas locales proveedores de IHC de diferentes ramas. Toda la parte de instalación, el acondicionamiento de aire central de la Draga, toda la parte eléctrica, toda la parte informática, toda la parte de la conexión de válvulas, cañerías, la parte de mobiliario. La verdad que ha tenido un impulso la industria naval, porque el rubro metalúrgico naval en el Uruguay, con el proyecto de la Draga 21 de julio, sea potenciado por sobremanera.